En el capítulo anterior... Ojalá le vaya bien a Francisco. Ese entrenador, yo os digo a ustedes, grabad esto, coge el día, estamos en el mes de mayo, será el siguiente de la Almería si le van a dar más las cosas a Francisco. Bueno, pues aquí lo apuntamos. Sí, es cierto que Francisco... Vamos a decir que habla de Gorosito, el compañero Alvaro Cedra. El que parece más seguro del todo es Hunay porque lo ha dicho. Yo siempre he manifestado que estoy muy a gusto en Sevilla. Y alguna barbaridad, ¿verdad? Una auténtica final andaluza. La temporada en 90 minutos. El reque lo veo yo más renqueante y el Córdoba lo veo un poquito más enfilado. Generalmente estos equipos que vienen tomando carrera desde atrás suelen hacer cosas importantes. Desgraciadamente solo podrá subir uno. Tal y como está la situación económica hoy. Estamos como estamos, tiesos. Vamos, que no se puede estar más tiesos todo el mundo. La crisis se ha notado. Nos tenemos que querer. Como este señor ha sido egoísta y la da coba a Simeone y Simeone ha aceptado, se me ha caído un poquito el mito. No una vez, dos veces. Dos veces en un plazo de seis días. Un Diego Costa. Yo lo que digo es que España de todas maneras no ha necesitado hasta el momento a Diego Costa. A la curandera la ha hundido. Él la ha hundido. Son campeones del mundo. Diego Costa tiene que demostrarlo. Diego Costa. Efectivamente. El amigo Costa ha sido un egoísta. Ha pensado en él, en él y en él. Hemos demostrado que somos hombres y lo volveremos a demostrarlo dándolo todo en el playoff. En puesto, un puesto por el playoff, por un puesto en el ascenso. Pavela, un poco. El hombre de moda. A Sergio Ramos se le debe mucho. Es el Juanito del siglo XXI. Yo creo que es el Juanito del siglo XXI. Pasarán los años, no estaremos aquí. Se hablará de Sergio Ramos como aquel sevillano que fue un grande en el Madrid. El hombre de moda. A Sergio Ramos se le debe mucho. La gente tiene que beatificar a Sergio Ramos. Por lo menos en el Madrid. ¿Eh? ¿O no, verás? Sí, sí, sí. Y además me parece muy bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Hombre, qué más de acuerdo. Penalti a favor de su equipo. Y él dice... Lo tiro yo. Vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo porque no tiene... Parabéns, 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 Parabéns. Muy en desacuerdo. Gael Monfield, que es una estrella de esto de la raqueta. Y fíjate cómo se mueve. Y yo insisto que... Ese menisco no tiene. Y punto. Hoy visita Todo Deporte uno de los protagonistas de la semana de nuestro fútbol. Y además, un campeón del mundo andaluz. Esto promete Todo Deporte Semana 34. Programa 152. Hoy de verdad, a toda velocidad. Arrancamos. ¡Tení! ¡Tení! Una serie de futbolistas. Para jugar de una idea, pero... ¡Tení! 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 principales del partidazo, que se va a vivir el próximo sábado en el Estadio Nuevo Colombino, el técnico del Recreativo de Huelva, Chelsea Barjuan. Pero además tenemos hoy también, aquí en Todo Deporte, a todo un campeón del mundo andaluz y a los dos mejores ciclistas andaluces del momento. Rafa Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Menú completito. Sí, está bien, sobre ruedas. Enseguida vamos a hablar con Rubén Ruzafa. Andalucía ha dado grandes nombres en el ciclismo, como Francis Cabello, como Juanmi Mercado en la actualidad. Los grandes nombres de nuestro ciclismo son Luis Ángel Maté o Juanjo Lobato. Vamos a estar con ellos, les vamos a conocer. Ambos son los que abanderan nuestro ciclismo. Hola, soy Luis Ángel Maté, ciclista de Cofidí. Nos vemos en un ratito en Todo Deporte. Soy Juanjo José Lobato, ciclista de Movistar Team y nos vemos en un rato en Todo Deporte. Enseguida hablaremos con ellos. Están en plena concentración en altitud previa al Tour de Francia. Hemos subido al centro de alto rendimiento para ver qué tal les va, qué beneficios tiene entrenar a 2.500 metros y hemos coincidido también con el equipo español de natación. Muchos deportistas suben a ese car en busca de esa carencia de oxígeno para mejorar el rendimiento. Además, como decimos, tendremos en nuestro plató a todo un campeón del mundo, como el malagueño Rubén Ruzafa, que nos contará qué es eso del X Terra. Al menos por las imágenes tienen muy buena pinta. Los banquillos andaluces se aclaran. Confirmados ya Emery, Francisco y Joaquín Caparrós. Esta misma tarde ha cerrado el acuerdo por dos años con el Granada. Lo primero que deseamos es que sea el récord que consiga esa plaza. Bueno, pues a ver si resolvemos el tema de las entradas. Van al colombino todos los cordobesistas que lo deseen. El ambiente también blanqueazul de Onubense es a tope. Vivimos un auténtico partidazo que gane mejor que los dos se metan en el playoff y que después se peleen por un puesto en primera edición. Muchísimas gracias a Sergio Ibarjuan, gracias Manuel Jesús. Y lo dicho, esperamos un auténtico partidazo el sábado en el Estadio Nuevo Colombiano. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y nosotros cambiamos de registro, pero lo cambiamos completamente. En unos segundos, aquí en la mesa de Todo Deporte, un campeón del mundo andaluz. De una disciplina absolutamente espectacular. En unos segundos, en Todo Deporte, Rubén Rufaza. ¡Gracias! Damos el golpe. Y damos el golpe de verdad aquí, ya digo, con un campeón del mundo. Ya tenemos aquí conformada la mesa de Todo Deporte. Rafa Vega, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí vamos. Pero perfectamente acompañados y con atrecho. Juan Giquirós, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Experto en Xterra. ¿Nos vas a contar ahora qué es eso, ¿no? Sí, sí, ahora te contaremos un poco de qué va esto, ¿no? Pero bueno. Y el campeón del mundo, Rubén Rufaza. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a Todo Deporte. Gracias. Para compartirlo con nosotros un rato de televisión, yo diría que espectáculo. Y lo primero, liturgia del programa Obliga, es que te presente quién más sabe de ti. Todo el Fabrica, cuéntanos. Bueno, yo creo que será su familia, pero bueno, de los que estamos aquí. Nada, Rubén Rufaza es doble campeón del mundo, como habéis dicho, es malagueño, doble campeón del mundo del Xterra, que enseguida vamos a decir lo que es. El último título lo consiguió hace nada, hace siete meses, en Hawái, en Maui. Y era repetir algo que ya había conseguido en el año 2008, ser dos veces campeón del mundo. El del rincón de la victoria fue olímpico en Pekín, en mountain bike. Intentó volver a los Juegos Olímpicos en Londres en 2012, pero no consiguió clasificarse. Y bueno, lo que hizo Rubén fue pasarse del mountain bike a esta modalidad de triatlón, triatlón off-road, enseguida vamos a decirlo. Tenemos ahora, ahí están las imágenes, que ha costado un poquito. Ahí estamos viendo a Rubén en acción, sufriendo. Y bueno, decíamos que se ha reinventado en esta modalidad del triatlón y en octubre sucedió en el palmarés a todo campeón del mundo de triatlón olímpico, como es el gallego Javier Gómez Noya. Este mundial de Xterra también tiene en su historial, además de a Gómez Noya, al Vasco en Ecollanos, que se ha impuesto en tres ocasiones. En 2003, 2004 y 2009. Bueno, lo primero de todo, yo creo, vamos a explicar bien la diferencia entre triatlón y triatlón cross. Vosotros que sois los especialistas, yo estoy aquí un poquito hoy... Digamos que el triatlón cross es, como hemos dicho, la parte ofroad, por la montaña. La natación se hace igual en mar o en pantano como en la carretera, pero la bicicleta y la carrera a pie se hace por la montaña, con bicicleta de montaña y trail. Y bueno, suele ser mucho más exigente porque los recorridos son mucho más exigentes y bueno, al final se llegan, yo creo que mucho, mucho más cansados. Son 1500 metros de natación, ¿no? Sí, en torno a unos 30 kilómetros, 32, aunque algunas de las pruebas que tenemos este año en el Spanish Tour superarán. Una, por ejemplo, Rafa la conocerá bien porque será en Granada y serán 38 kilómetros de BTT, rondan los 30, 32 y los 10, 12 kilómetros más o menos de trail run. Pero si os podéis ver las imágenes que tenemos aquí de fondo, imaginaros lo que significa subir esa montaña. Nosotros... Sí, ahí... Ahí ya vemos una diferencia fundamental con el trail run habitual. Esa imagen de cargar la bici no se ve habitualmente, ¿no? No, no, no. La verdad es que ahí se iba muy cansado, ya era la última parte y llegaba, vamos, a agotado. Y lo chulo de esto también es que al ser off-road, pues como se ve en las imágenes, se va por parajes naturales, en algunas pruebas de la Copa del Mundo, jungla tropical, nieve, o sea que tocáis un poco... Sí, un poco de todo. Al fin y al cabo es una aventura, te juntas estudiando las imágenes y, bueno, pues yo creo que la gente está un poco cansada por el trail run de carretera, están acostumbrados a ir en pelotones, a, no sé, igual no esforzarse al máximo solo en la última carrera y con el trail run de montaña pues se logra eso, ¿no? Esforzarte al máximo en cada segmento y darlo todo y ser realmente tú o la persona esa el que rinde mejor, el que está delante. Estamos viendo... Sí, sí, digo que en esto, que es una auténtica, una pequeña locura, digo yo, un deporte extremo, un deporte que es una pasada, el campeón del mundo, bicampeón del mundo es Andaluz. Hay que empezar a valorar algunas cosas. Y encima es uno de los más jóvenes también en ese momento, ¿no? Porque tiene 29 años, tiene Rubén. Según me dice, me cuenta, tú sabes, vosotros sabéis que vengo de otra disciplina deportiva que no tiene nada que ver con esto. El tope de edad donde puedes rendir mejor un triatleta que haga exterra, ronda los 35 o 36 años, que es donde mejor va a rendir. Y Rubén tiene solo 29, así que imagínate lo que tenemos por delante desde el rincón de la victoria al mundo, ¿no? Espectacular lo que tenemos aquí ahora mismo. Enseguido nos metemos en harina, en más harina del Teatlon Cross, pero Rubén, tú creo que vienes del mundo de la bicicleta, ¿no? Pues muy atento, muy atento, porque Rafa Vega ha estado con dos muy grandes de la bicicleta. Los dos top ahora mismo del ciclismo en Andalucía, y además ha estado en un lugar fantástico. Sí, 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 nos hemos ido hasta las alturas, lo más cerca. ¿Cómo te gusta esto de los viajes, Rafa Vega? Sí, mucho, la verdad que sí. Nos hemos ido casi, bueno, lo más cerca que se está del cielo en la península ibérica, a Sierra Nevada, para estar con dos ciclistas andaluces en el centro de alto rendimiento, en el CAR, y era curioso porque ahí suben muchos ciclistas durante esta época del año. Mientras íbamos por la carretera, nos cruzábamos con los Lampre, entre los que estaba el campeón del mundo Rui Costa, los Belkin, los Movistar, que están entrenando ahí también. Y del equipo telefónico, precisamente, es uno de los mejores ciclistas andaluces, Juanjo Lobato, que anda entrenando estos días allí junto a su paisano Luis Ángel Matén. No solo hay ciclistas en el CAR, también está el equipo español de natación, que prepara el europeo, con la malagueña Duane da Rocha. Son unas instalaciones de lujo, con la más alta tecnología, hay pista de atletismo, piscina olímpica, salas de musculación, servicio médico, residencia. ¿Y por qué tantos deportistas suben allí? Dicen que entrenar en altitud tiene multitud de beneficios, tened en cuenta que allí están a 2.320 metros sobre el nivel del mar. Lo que vienen buscando, fundamentalmente, es el tema de la altitud, la hiposia, que es el efecto que origina en el organismo. Esto puede tener una serie de respuestas a nivel fisiológico que pueden ayudar a mejorar el rendimiento posterior del deportista. Y precisamente eso es lo que se busca con la altitud, trabajar con ese déficit de oxígeno que hay conforme vaya subiendo y de ahí el venir aquí para buscar luego los beneficios. Entrenar aquí en la sierra dificulta la respiración y los entrenos son mucho más duros, entonces hace que mejores. Yo creo que es el mejor sitio que hay para entrenar. Duermes en Artura, que es bastante bueno para subir los valores y luego la tranquilidad, el estar aquí el día a día, compartir con los compañeros también es bastante bueno. Habitualmente se dice que en altura hay menos oxígeno. Eso no es verdad. En altura hay el mismo oxígeno que a nivel del mar. Lo que cambia es la presión atmosférica. Como cambia la presión atmosférica, la presión con la que se inspira ese oxígeno en el organismo es menor. Al haber menor presión de oxígeno inspirada, se produce un efecto de hiposia a nivel general. Yo lo noto bastante cuando llevo ya unas tres o cuatro semanas abajo, ya noto cuando el entreno que he realizado arriba. No hay otro lugar en Europa, en la Europa continental, donde pueda hacer 2.500 metros de altitud con este clima. No existe, no lo hay. Aumentas la producción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a las células. El músculo se nutre de oxígeno, a partir de ahí produce un rendimiento. Ese sería uno de los efectos buscados. Es más conocido, aunque no es el único, efectivamente. Coincide con momentos muy importantes de la preparación en la temporada. Es cuando más hay que pulir todos los detalles y también ayuda al estar aquí, porque estás dedicado al 100% a ello y ayuda. Psicológicamente, tanto físicamente, todo es mucho más duro y claro, te hace más fuerte. En ambos aspectos. Nos gusta en todo deporte ponderar eso, porque igual que acabamos de decir, y tenemos que ponderar que tenemos un campeón del mundo andaluz en Mundial de Exterra, tenemos una instalación que es la envidia de todo Europa, lo acabamos de escuchar. Sí, la verdad es que tener eso allí a dos mil y pico metros con el clima tan bueno que tenemos, porque hay otros equipos de ciclismo que están en los Alpes, que están... no es lo mismo en Sierra Nevada, Andalucía, que los Alpes, con todo nuestro respeto a los que nos ven en los Alpes. ¿Tú también tiras de trabajar esa altura y con esas facilidades? Sí, este año en concreto tengo una carrera en Estados Unidos en altura y es en septiembre, así que tendré que subirme en torno a dos o tres semanas en agosto o septiembre para llegar lo mejor posible. Y se nota, ¿no? ¿Se nota cuando subes y luego vuelves a... Sí, se nota, pero hay que hacerlo bien, hay que saber que la primera semana es tranquila, que luego ya puede apretar un poco y saber que en cuanto te encuentres muy cansado, bajar o volver a la altura normal, porque al final puede ser que ese trabajo o esa altura sea contraproductoria para tu rendimiento. A mí me gustaría también, ayer estuvimos con Maté, con Lovato, con Duane da Rocha, con la doctora Carmen Prado, me gustaría decir que son unas instalaciones que están abiertas a todo el mundo y en cierta medida da un poco de pena un centro tan grande como ese y que prácticamente está deshabitado, había pocos deportistas y bueno, yo creo que es cuestión de darlo a conocer más y que la gente, los deportistas, tanto de alto nivel como un poquito por debajo, pues que se animen porque eso está abierto a todos. Y además decías que habitualmente con buen tiempo, no con... a ver qué tal nos queda esto, ¿no? Ah, bueno, por cierto, en etapa 17 la ha ganado Stefano Piracci, iba con un grupito escapado, atacado a falta de nada, de dos kilómetros, no ha habido mayor complicación para los de la general. Antes de la interacción, es verdad, hemos estado con Maté y con Lovato que están en Serranada preparando su gran objetivo de esta temporada que es el Tour de Francia, ¿cómo les has visto para eso? Pues están finísimos, están, vamos, para que empiece el Tour ya, Maté por ejemplo ya es un veterano del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, lleva yendo allí desde el año 2005. Lovato es más nuevo en estas Lides, pero bueno, ambos están como en casa, están cerquita de Marbella y de Trebujena y están en esa fase importante de la temporada con esa vista puesta en el Tour. El Marbellí es un fijo eco-fidis y disputará su tercera ronda gala. El de Trebujena sueña con su segunda presencia en las carreteras francesas, aunque lo tiene más difícil porque es tan equipazo como es Movistar. El año pasado en las filas de Euskaltel debutaba en la ronda francesa, subía al podio en la primera etapa. Lo hacía curiosamente el esprinter y lo hacía con el mayor de puntos rojos del líder de la montaña. Es algo que nunca me podría imaginar. Ni yo me lo creía, pues imagínate la gente. Yo de eso no era consciente hasta que no estuve en mi casa un mes después y pensé lo que había conseguido y lo que había corrido. El Tour es todo lo grande, cualquier pequeño detalle que hagan el Tour tiene una repercusión mundial por todo lo que ello conlleva. El Tour es el mayor espectáculo itinerante del mundo con todo lo que ello conlleva y como yo digo, hay que vivirlo para conocerlo porque aquello es una burbuja que si no estás allí y lo ves es difícil de explicar. Para mí es un sueño hecho realidad y espero que algún año pueda volver. Es que es diferente, no se puede comparar. Otra carrera, otro mundo, otro ciclismo. Lo que marca la diferencia entre el Tour y las demás carreras es que ahí te ves desbordado por todo lo que el Tour conlleva. Son 200 kilómetros en línea, con 200 kilómetros las carreteras abarrotadas de gente, periodistas de todo el mundo, como te digo, cualquier pequeño detalle que hagas tiene allí repercusión. Y sí es cierto que, sobre todo el primer año, te veo un poco abrumado por todo eso, con toda esa presión escénica que el Tour supone. Y bueno, intento llevarlo bien porque es difícil. Y bueno, para ello es importante, como te digo, la experiencia. Siempre es mejor el segundo Tour que el primero y el tercero que el segundo. Ojalá que con Lovato y con Mate también con papel protagonista, pero en el Giro no, pero en el Tour sí se espera que los españoles estén delante, ¿no? Eso esperemos, ¿no? Porque si no, encima ya para ahí, vámonos. Con todo el potencial que tiene siempre España como equipo ciclista, como ciclista que hemos tenido aquí, sería un poco algo no significativo, ¿no? Sería algo nefasto para el ciclismo nacional que no hubiese nadie de los nuestros ahí arriba, luchando por la victoria. Está Valverde, está Contador. Contador lo ha preparado este año a conciencia, después de haber tenido un papel secundario el año pasado, con concentraciones en Tenerife, lleva buena temporada. Y bueno, las dudas, por ejemplo, de si Chris Froome tendrá un monólogo como el año pasado, si Andy Sleck, al que llevamos sin ver demasiado bien en los dos últimos años vuelve, o sea que hay muchas cositas. ¿No sabías que se acostumbraba a ganar mucho, no? En la última etapa, hace dos o tres años, ganábamos prácticamente todo con Contador así de manera hegemónica y cuesta acostumbrarse a la nueva etapa, aunque tampoco sea tan mal. En el pasado mundial creo que plata y bronce, quiero recordar, ¿no? Sí, pero llevamos como favoritos, ¿no? Llevamos como favoritos para optar al título, para traernos el oro. Así que, bueno, para el final, si el ciclismo no se consigue tampoco, que entre todos tengamos algún campeón que opte a luchar por eso, perdemos un poco de engagement, como se dice en Reino Unido. Pero yo no me veo bien. ¿Cómo te gusta meter ahí? Y para ahorita, Javier, como es el CCO de Esterra, ¿eh? ¿Cómo estamos? No, que digo que quizá el problema máximo son los equipos, ¿no? Porque creo que equipos profesionales ahora están muy cortitos. En UCI Pro Tour solo uno. Solo uno. Bueno, pues ahora sí. Momento para la interacción. Estáis viendo repetidamente hablar a Maté y a Lovato. Aquí tenemos a Rubén Ruzaza. La magia de la televisión nos va a permitir ponerles en interacción. Vamos a ver si nos sale. Rubén, todo tuyo. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta y es que a ver si ellos también cogen la mountain bay en invierno o en otra época de la temporada. Sí, yo normalmente en invierno practico, bueno, cojo bastante la bicicleta en montaña y es una especialidad que también me gusta bastante. La cojo, la cojo bastante. Como creo que tú bien sabes, tenemos un gran amigo en común, el ex-biker Antonio Ortiz. Con él, pues sobre todo en invierno, aprovecho para cogerla. Y bueno, forma incluso parte de mi preparación. Así que, así, afirmativa la respuesta. Y nada, Rubén, te animo a que te acerques uno de estos días que esté yo por Marbella para que compartamos un entrenamiento con la bici de carretera juntos si te animas. Corrimos juntos en juveniles, con lo cual seguro que nos vas a desentonar. Ah, yo encantado. Yo encantado. Vamos, cuando quieras la cogemos y disfrutamos de la montaña. Me encanta la televisión por momentos como este. Interacción en directo, ¿eh? Interacción en conexión con Sierra Nevada. Vamos a ponerlo de directo ahí. Bueno, volvemos al Triathlon Course. Conciernos bien en este delito, ¿eh? Triathlon Course, que es la especialidad de este señor, Rubén Ruzafa, que acaba de ganar en La Manga este pasado fin de semana. ¿Qué se ha disputado allí? Sí, era la primera prueba del tour que estáis haciendo por España de Xterra. Sí, del circuito europeo. Era la primera prueba del circuito europeo de Xterra. También la primera prueba del Spanish Tour. Campeonato de España. El Campeonato de España se celebró en La Manga Club y la verdad que… Ah, que se tiene que decir Xterra. Xterra. Yo diré Xterra. Es que esto depende. Yo castellanizo, yo castellanizo. Yo al principio decía Xterra, ahora digo Xterra, al final la igual. Al final es que todos consigamos entender lo que es este deporte, lo que es esta modalidad deportiva, donde sinceramente Fernando ves, Rafa lo sabe, pero ves caras de auténtico sufrimiento. Se dejan, se desfondan completamente, salvo este señor que entra línea de meta y además parece como si hubiese venido de andar por casa y se ha metido 4,5 kilómetros de carrera inicial porque tuvimos que modificar por fuertes corrientes la natación, no se podía nadar en la cala de La Manga Club y tuvimos que modificar ese trazado. Se metió 28 kilómetros en BTT y otros 10,5 kilómetros en una carrera, por lo que dicen los participantes, por lo que dice Rubén también incluso, espectacular en un entorno paradisíaco con la mitad de un bosque y donde Rubén revalidó su título. No hay que olvidar que el año pasado consiguió el mismo título también. El cambio te viene bien, que el agua… Ah, que te gusta poquito el agua. Bueno, no es lo mejor que se me da. Pero yo quería que se nadase, la verdad es que un equisterra es nadar, es bici, correr y bueno, no pudo ser así, pero bueno, que la natación ya he mejorado, este invierno llevo entrándola muy bien y tengo ganas ya de probarme. No se te nota, se te ve más… Más anchote, ¿no? Bueno, y en todo caso lo que queremos destacar y que tenemos a Juan Gil Quiroz que está muy metido en el ajo, que de todo esto hay un circuito mundial. ¿Cuál es la implantación en todo el mundo de este deporte? Bastante novedoso, por lo menos para el gran público. Sí, es poco conocido, quizás no tan conocido para el gran público en España, pero solo un dato, solo en Estados Unidos hay 70 pruebas. Así que imaginaros lo que significa esto a nivel mundial, un circuito mundial con muchísimas pruebas. En España queremos hacer esas 4 o 5, queremos hacer en esta primera edición. La siguiente que se va a disputar es una trail run en el día 23 de junio, en la octurra, en la Alhambra, en Granada. La siguiente en Madrid, el 12 y 13 de julio. El 31 de agosto en la Viñuela, en Málaga. Y ya para terminar esa equisterra que queremos hacer en Granada, que vamos a hacer el día 28 de septiembre, en el que vamos a disfrutar lo que no se puede, lo que no os podéis imaginar. Además, yo os quiero ver a los dos también, montados con vuestro mono, con vuestro timono y disfrutando de Sierra Nevada, en todo su esplendor y de Granada en particular. Enseñanos, Rafael, ¿qué tienes? Hombre, a mí un mono como este no me queda tan bien como él, primero porque yo soy más grandecito, pero bueno, mono de campeón del mundo que está entiendo en el Xterra. Tienes que hacer una cosa así mayor, arcoiris o algo así, el campeón. El próximo lo va a tener en algún detalle. Claro, claro. Tiene que ser así. Bueno, y de fútbol, ¿qué tal vamos? No profundicen mucho. No, la recta final del programa la vamos a dedicar a un par de temas. El primero es la selección española de fútbol que irá a visitar Andalucía el próximo viernes. Juega contra Bolivia y esta tarde hay entrenamiento en Las Rozas antes de viajar a Sevilla. Y hay cierta estupefacción, Geronimo Alonso, Madrid, buenas tardes, por las últimas palabras de Vicente del Bosque, ¿no? Hola, saludos Fernando y muy buenas tardes. Unas manifestaciones, las de Vicente del Bosque, bastante sorprendentes. Lo primero que hay que decir es que las hizo a la página web de la FIFA, por lo tanto, el origen es bastante fiable. Y después el contenido sorprendente que Vicente del Bosque afirmara que no ve en los jugadores la misma ilusión en la mirada de los jugadores. Concretamente, llego a decir, la misma ilusión que antes del Mundial de Sudáfrica. Lógicamente, han caído con muchísimo revuelo esas manifestaciones aquí en el seno de la selección española. Sobre ellas han hablado los dos jugadores que hoy han atendido a los medios de comunicación. Son dos de los nuevos, David De Gea y Anderito Raspe. Y lógicamente no podían estar de acuerdo con el seleccionador nacional. Son jugadores que lo han ganado todo, han ganado todo con la selección, todo con sus clubes, pero yo creo que la ilusión, yo creo que nunca la pierden. Yo los veo con muchas ganas y con ganas de revalidar el título. Yo creo que esa ilusión nunca la van a perder. Y yo no tengo ninguna duda de que son jugadores muy competitivos, con ganas de ganar y se va a demostrar una vez más. Del Bosque dice que los nuestros en la selección no tienen la misma mirada, que no tienen el mismo hambre. ¿Se pueden cansar de ganar, Rubén? Uno se cansa de ganar. Yo también lo escuché y digo que sí que puede ser. Que ya han pasado esa generación en la que se ha logrado el campeonato del mundo y igual los que vengan detrás sí tendrán esa mirada, pero los que están ahora... Pues no, te estás animando para Brasil, te estás animando. Un chute de energía positiva, así me gusta. Tú habías sido ya campeón del mundo y fuiste a Hawái con esa mirada, ¿no? Otra vez a conseguir ese título. Sí, pero si ganase cuatro o cinco veces igual la sexta ya no sabe igual. Yo creo que como la primera... O sea, que nos pasará a nosotros cuando llevemos cuatro o cinco o seis mundiales. Eso es. Este lo ganaremos. Este todavía no. Juan Jirón, ganamos el mundial, no ganamos... Bueno, ¿qué es? Yo no lo tengo todas conmigo, Fernando. Yo no lo tengo todas conmigo porque hay muchos efectivos que están bastante tocados, están bastante mermados. Entre ellos Diego Costa. No sabemos cómo va a llegar y si llegará. Y se la juega Vicente del Bosque si lo lleva sin estar al cien por cien. ¿Y Sergio García ganará algún grande alguna vez? Seguro. Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que sí. Jugador de golf fantástico. Juan Jirón, periodista especializado. Uno de los pocos periodistas especializados en golf que hay en España, ¿no? Sí. Uno de los mejores. Vamos a decir lo que sí. No, no. Uno normal, uno normal. Bueno, durante este todo deporte estaba hablando Unai Emery, que ya sabéis ha confirmado continuará en el Sevilla la próxima temporada. Creo que ya podemos escuchar algunas de las cosas más destacadas que acaba de decir el técnico vasco. El mayor caramelo y golosina es el Sevilla. Y estoy muy contento aquí. O sea, si yo de nuevo aquí voy a poner Sevilla es porque me siento totalmente respaldado en la confianza y en las posibilidades de crecimiento de todos, incluidas las mías. Y creo que si todos estamos aquí es porque queremos estar. Uno no está donde no quiere. Y todo lo demás es producto del bienhacer. Y todo lo que suene Sevilla hacia afuera, en base al interés del Tadacos y de salir adentro, incluso el mío, es positivo. Pero eso no quita para que nosotros queramos seguir trabajando juntos. ¿Qué queremos a partir de ahora? Seguir. Y tenemos miembros para crecer. Y creo además que hay una credibilidad en este Sevilla. Unai Emery que va a continuar como técnico del Sevilla. Una cosita que se nos había pasado antes referido al ciclismo, porque a la bicicleta de montaña, porque este fin de semana hay una prueba especial. Sí, arranca mañana la Vuelta a Andalucía, pero Vuelta a Andalucía en BTT, en Mountain Bike. Una Vuelta a Andalucía que va a tener cuatro etapas por toda nuestra región. Arranca desde Humilladero y acabará el próximo domingo con una etapa que empieza y acaba en la bonita localidad de Osuna. En dos ruedas hemos ido hoy en todo deporte, hablando y mucho de ese mundial de exterra, que en una frase, ¿qué resumimos? ¿Cuál sería la característica fundamental? ¿Esfuerzo? ¿Espectáculo? Esfuerzo, espectáculo, constancia, superación. Es que son muchos calificativos. Al final es un deportista que se va a enfrentar a situaciones muy adversas, donde va a superar sus propios límites y donde va a tener la suerte de competir con los que son sus ídolos. En muy pocas disciplinas vas a poder compartir línea de salida con tus ídolos y en exterra lo puedes conseguir. Y si encima ya te clasificas para el Mundial de Maui en octubre, ya, apay, vámonos. Y si encima llegas a casa, te miras al espejo y dices, he ganado, tiene que ser la leche. Es increíble tener tu medallita de finisher y decir lo he hecho. Pues con imágenes, cómo no, espectaculares de este Mundial de exterra, nos vamos hoy. Rubén Ruzza, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Con las mejores imágenes, mañana a las 5 de la tarde, con una edición muy especial, con mucho, mucho baloncesto. Y con un invitado que promete emociones fuertes. No os digo más. Mañana a las 5 de la tarde, Canal Sur HD, Todo Deporte. Hasta luego, gracias. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!